Dicen que nadie es profeta en su tierra, sin embargo, Vivir Quintana, originaria de Coahuila, ha sabido romper el paradigma y colocar su mensaje no solo entre las coahuilenses, sino entre cientos de mujeres latinoamericanas que luchan contra la violencia de género. Tras presentarse este 7 de marzo junto con la chilena Muenla Fert en el Zócalo Capitalino, la canción Sin Miedo se ha convertido en el himno de cientos de feministas. Tengo sentimientos encontrados porque el tema es muy fuerte, es un tema que nos está agobiando mucho a todas las mujeres en el país y siento una responsabilidad terrible, pero también muy bonita de saber que esta canción ha trascendido, como ahorita decías tú también, que ha sido tomada ya no nada más en México, sino en muchos países y para mí es una responsabilidad enorme porque seguido, si no es que diario, me llegan mensajes de personas que me dicen oye, ¿puedes incluir el nombre de mi hija también? Pues mira, en la canción vienen seis nombres más uno que no se menciona, porque dice la canción Soy Clave, soy Esther y soy Teresa, soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria, son seis. Y luego dice, soy la niña que subiste por la fuerza, ¿no? Y se queda ahí que son siete. Y luego regresa como al propio que dice, y soy la madre que ahora llora por sus muertas. Simbólicamente, o bueno, literalmente honra a siete, pero emocionalmente honra a todas. Vivir es originario de Francisco I. Madero, Coahuila, y siente a Saltillo como suyo. Ella es una mujer que representa la lucha feminista en el país. He visto lo que ha pasado últimamente en las redes sociales y en los noticiarios, donde aparecen los cuerpos de las chicas asesinadas. Entonces ayer hice el llamado en el Congreso de que dejemos de hacer como espectáculo con estas muertes, porque no es un show, no es un espectáculo, y debemos de dejar de lucrar con la muerte de las mujeres, de nuestro país. Otro llamado fue hacer que no se olviden los nombres de las víctimas, que no haya revictimización, que siempre estemos buscando la justicia. Y pues del aborto ya no tuve oportunidad de hablar, porque ayer fue como un torbellino eso, pero es eso, de que cada quien tenga decisión propia y autónoma, y que solamente las mujeres puedan decidir sobre el aborto. Con imágenes de Esteban Valdés, para Telezócalo, Teresa Quirós.